y ya va a ser el caminante mira que con unos 4 metros mas si llegas vamos a oye dale papá, ya esta falsificado para la segunda, dale dale, ahí estamos bien ese bolso papá, quitátelo, es que con ese no vas a poder eso, eso, si, así es yo se que ya esta en la plaza, ahí esta, eso así, ahí de eso ya casi llegamos papá unos 5 metros mas y llegas aquí estamos bien también cuidado, cuidado papá cuidado, cuidado ahora, este primer asunto empezaste tu para que después hay que ir a la hora dale, dale, dale vamos, vamos vamos Otoño vos dos en ultimo en esta primera fase ahí estamos ya, hoy, hoy nos vamos, hoy nos vamos para la sombra porque hoy nos vamos para la sombra porque vamos, 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 vamos... así para mirar ya tienen tránsito ya tienen tránsito ya tienen tránsito y ya hemos casi llegado a las llaves Ramón, Luis y Alex cuidado, cuidado dale papá dale, dale, dale dale bárbaro dale, si ya llegó ya llegaste ya llegaste papá ya llegaste ya llegaste quítese ahí quítese ahí quítese quítese papá quítese empinate viejo empinate ya lo vamos ya lo bajó dale, dale papá dale que ya casi lo tenés dale, dale, dale ya lo tenés Ramón, Ramón eso, así arriba Ramón dale, ya, dale papá ya lo tenés vamos cuidado cuidado al bajar cuidado al bajar cuidado hey aplauso viejo aplauso chau 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 ¡Suscríbete!